El perro Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O 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 Que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo